Hoy en Andrea No puede callar más y viene a revelar un secreto que le duele en el alma Por primera vez, el cómico más popular del Perú Viene a confesar una verdad Que no puede callar más Los espero desde este lunes 16 En la nueva temporada de Andrea 2023 Andrea, hoy a las 8 y 45 por ATV